Vamos a entrar a un lugar muy mágico, muy especial, donde los humanos no existen y si toparlo me van a cobrar. Estamos ahorita en la fábrica de Luzbot. Esta es la de juguetes, pueden ver un montón de piezas interesantes. Digo un montón, un montón, no hay que agarrar. Es una langosta, muéstrala, muéstrala. Es una langosta, hecha en 3D. Es un montón de 3D. Después vemos las cosas, venga para acá, me interesa que hagan esto. Esto me parece genial. Tengo que un mínimo 0 de entrada 3D. Quiero mostrarles así rápidamente cómo voy evolucionando. Vengo un poquito más cerca, Héctor. Esta fue en el 2011. Es basada en la Prusa, al principio la Luzbot es basada en ella. Pueden ver, aún cuando pensaban, ellos pensaban usar siempre piezas 3D. Tiene un arduino mega con un escudo similar a lo que usa una Prusa. Tiene conexiones, no veo la fuente. Tiene motores pequeños siempre, mena 16 o mena 17 creo yo. En el siguiente año. Espera. ¿Pueden ver el arduino? El arduino normal es un arduino simple puesto en acrílico para empezar, puesto en acrílico. Después vemos la de 2012. El diseño es similar, aumentan unas cuantas estructuras para ser más fuerte. El productor va tomando similar la idea a la actual. Siempre se puede sacar bien fácilmente para poder sacar filamentos. Siempre todo impreso en 3D. A un lado, siempre tenemos un arduino mega creo. Con los drivers y todas las cosas a bordo para poder trabajarla. El frame es mucho más fuerte y duradero. Y eso siempre es la misma idea, poner clips para poder arreglar la cama. No tiene nada, es vidrio normalmente. Tiene calentamiento, también tiene calentamiento. La siguiente, en el 2012. Ey, esto fue dos veces en el año. Este fue en febrero y este fue en diciembre. Esa fue a las 100 y esa que fue a las 101. Esa fue en febrero y aquella fue a final del año. Incluye el manualito, miren. ¡Y hay colores! Tengo ya por fin una caja. A box! Un nice box, una caja. El sistema es bien similar. Ven arriba, Héctor. Podemos apretar esto, jalarlo y meter las piezas. No lo voy a hacer porque siento que lo voy a romper. Pero el sistema es similar a lo que es hoy la impresora de ellos. Está muy linda. Ahora, si venimos para acá, seguimos con 100 impresoras. Creo que se pide muy largo, Héctor. Es como 1000 dólares de video. Tenemos la versión primera, creo, de su gas. Esta es la marca que sacaron después. Es gigantesca. Tengo la fuente atrás. Tengo siempre el closer. Tengo una cama de vidrio con calentador. Tienen mejores cables, más bonitos, mejor amado. Tienen unas partes que no son muy buenas ideas. Esta no me gusta mucho. Creo que hay todas las impresoras de este. También viene con su manuelito color. No tiene unos años aquí. Pues no se que años fueron. Siguiente de acuerdo. Ya tenemos una pantalla. Con botoncitos. Tiene clic. Hay de zona. Hay de clic. Ahora. Tengo siempre el sistema similar. Este usuario ya terminado. Con un cable. El calcator no es similar al actual. No es de completamente metal. Pero va mejorando. Ahí tenemos la siguiente TAS. Esta es la TAS 4. Aquella es la. La 1. La 2. La 3. Faltó la 2. La robaron. Y esta es la 4. Tenemos ya. Similar realmente. No veo mucha diferencia. En cuanto a la anterior. Ah. Tal vez el de su uso. La forma como ponen esto. Veo diferente. Los motores están. En sus lugares similares. Los motores. Eso es mío. Next. Ya está bien. Hasta acá. La pobre. Tiene un tipo de plástico. Pero no sé qué es. Tenemos aquí. Una que está hecha aquí mismo. Que fue hecha para mostrar. Eso fue. En el programa de cómo lo hacen. El de Discovery Channel. Vemos también ya piezas aquí. De color de ellos. Por todos lados. Es un toque bien genial realmente. De verdad. Tenemos la actual. La genial TAS 6. Uy. Me da miedo. Esta. Ya tiene muchas mejoras. Antes de esta. Vamos. Regresamos después de la tractor. Antes de esta. Llegó esta. Que era Luzbot Mini. Que tenemos ahorita en el local. Debería sobre el evento. Por sea barata. Ah. Tiene la nublación. Tiene la nublación. Tiene la nublación. Ah. Tiene el sistema de autonivelado. Tiene más cosas geniales. Después de esta mejora que hicieron esta impresora. Vinieron. Y hicieron esta máquina. Es una máquina genial. Tiene el sistema de autonivelación. Por todos lados. Viene con colores de la impresora. Tienen una pantalla. Ve que el frame ya todo es una sola pieza. Tienen el pulpo acá. Tienen el logo de Luzbot. Tienen una sagrada este de aquí para poner. Todo está aquí adentro. Todo es abierto. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Es sexy. ¿Qué es cierto? Es sexy. Es sexy. Ya lo sé. Lo sé. Lo sé. Es enorme. Es realmente enorme. Los tres pintores de la parte. Lo puedes pintar. Creo que sí. Para que vean que es tan grande. Se puede imprimir una cosa. Vamos a pasar algo más grande. Esto. Esto. Mira. Yo lo que está ahí. Esto. Con el frame. Sí. No te preocupes. Y aquí tengo. A ella se le pueden poner sus horas dobles. Estos son dobles. Para poner todos al mismo tiempo. Dos plásticos. Estos son para normal. Esto no puede ser Ninja Flex. Y tengo aquí una. Una unificación. Uno para normal. Y uno para Ninja Flex. Para exprimir material flexible. Y material flexible. Flexible. Aquí tengo. Estos son dos capas. Estos son tres o cuatro capas. Eso es street printer. No es lona. Como se conoce. Ya está. De la boca con la llantita ahí. Hacer cuchis. Realmente. Este se usó. Con el. Instructor doble. Lo que es. De aquí adentro. Es sólido. Y lo que es. La parte de la llanta. Es flexible. Como pueden ver. El mismo funcionamiento. De una llanta básica. En el área. También tenemos aquí. Tenemos el área genial. De. 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 Fluorescente. Tenemos. Fluorescente. No sabía que sería tan bien. Voy a poner el cuarto. Ese es. Fluorescente. Tenemos esto. El bambú. Bueno. Vamos a agarrar más videos. Vamos a publicar uno cada vez. Esto fue un MiniHistoria. Ram. No se. Vamos a mostrar más cosas. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.